Son 106.5 Son las 8.38 minutos, entonces está con nosotros la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, la ministra de salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, el director del Servicio Nacional de Salud, está el doctor José Mordán, que es encargado del Departamento de Salud de la Familia, y vamos a saludar que está en nuestros estudios el ingeniero Rafael Uribe, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Así es que vamos a conversar de inmediato con la doctora y el director del Servicio Nacional de Salud. La semana pasada, pues, se resolvió el tema este del pago de los R1, uno de los residentes de primer año, que era uno de los motivos para la convocatoria a huelgas y protesta de los médicos. Aún así, lo que ha hecho el Colegio Médico es que, pues, ha convocado unas jornadas que se cumplen mañana, y habrá protesta constante en estos días. Y mucha gente se pregunta, ¿alguna oportunidad, alguna posibilidad de diálogo? Vamos a empezar con la ministra. Mira, Julio, ya saludarles de manera formal a cada uno de ustedes. Hoy, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud sacan en espacio pagado una... Más bien, es un muy estrecho, muy reducido, un comunicado de todo el proceso que hemos venido llevando a cabo a propósito, no de las reivindicaciones gremiales, sino de la salud de la población dominicana. Todo el 2016 nos ocupó en estos temas, incluso conquista de los médicos que enunciamos en este comunicado no fue a propuesta del Gremio Médico, fue el gobierno quien llevó esos puntos a la mesa del diálogo. Entre estos podemos señalar el incentivo por lejanía, el incentivo para los médicos que están en el primer nivel de atención, o sea, aquellos médicos que están en los barrios, el incentivo por recertificación, o sea, aquellos médicos que cada año se actualizan, se les aplica un incentivo para esto. Se está discutiendo un reglamento que se ha retrasado justamente porque el presidente del Gremio y su equipo lo que están es en huelga, no están en producir. Ese reglamento de recertificación que hay que elaborar está paralizado. Otro reglamento que está paralizado es el para incentivo por desempeño, íntimamente ligado a la revisión del reglamento hospitalario. Son tres reglamentos que a la hora de concluirse los más beneficiados, por supuesto, va a ser la población dominicana en primer lugar y en segundo lugar el médico dominicano que elabora en los servicios públicos de salud. De igual modo, nosotros, eh, habían puntos que no era a propósito de reivindicaciones gremiales, aunque sí tocaba directamente y era un aporte financiero por parte del gobierno del orden de 20 millones de pesos a la ARS a los fines de fortalecerla financieramente. Aparte de aplicar el 25% y posiblemente otro punto se me quede que Nelson podría tocar. De tal manera que, Julio, tú, ante todo tú, y Melton, recuerda, porque eras reportero, los otros chicos no habían nacido y chicas. Ay, gracias. No mencioné a Eury porque no está aquí, no vaya a él creer que él está en ese grupo. Que él está en ese grupo. En el grupo de los que no habían nacido. De los que no habían nacido. Sí, sí. Mira qué contento. Eury yo no había nacido, cuando todo viejito estaba. Eury no va a crecer. Eh, miren, miren, señores y señoras, es la demanda de reivindicaciones para los médicos desde el año 1976, donde los gremios, los médicos salen con más conquistas. Luego de un proceso de diálogo con el gobierno. Primera vez. Porque generalmente los médicos salíamos con un... En la huelga de Marcelino Vélez Santana, que encabezó en el 81, lo que se le aumentó creo que fueron 25 pesos a los residentes. Eso fue la conquista. Y así yo le pudiese seguir diciendo huelga tras huelga y solo era salario. Claro, que la tasa de cambio era diferente, doctora. Bueno, por supuesto, pero realmente podemos hacer los cálculos de cuánto era 25 pesos de allá aquí, sobre la tasa de inflación acumulada. Eh, de tal manera, pero no solo eso, sino conquistas que con el tiempo son perdurables. O sea, el incentivo por lejanía, el incentivo por tiempo en servicio, el incentivo por docencia, el incentivo, todo lo que le mencioné, es perdurable, y se van sumando al sueldo de turno, ¿verdad, Nelson? O sea, que son conquistas que no tienen desperdicio, como decimos. Entonces, el otro día, cuando me preguntaban, yo le dije, miren, Guardo Suero y su equipo están en campaña. Y están utilizando y violando el pacto, que aquí bien lo decimos en el documento, que fue el único punto, dice el numeral 2, los firmantes nos comprometemos a evitar medidas de presión y promover activamente la paz laboral en los distintos establecimientos, regiones y en el país, y dirimir por vía del diálogo y la concertación en cualquier diferencia, fomentando con esta medida el respeto a los derechos de la ciudadanía y las operaciones regulares de los servicios. Desde que firmamos, al poco tiempo, ya Guardo Suero y su equipo estaban haciendo paros en los hospitales. Y por eso yo decía que yo estoy muy vieja para acá. Guardo comenzó, y su equipo, con paro, y Julio lo sabe, porque Julio fue una vez gremialista. Vocero. No, gremialista, porque estaba en el gremio directamente. Las suelgas comienzan 24 horas, 48 horas, 72 horas, una semana. Y de ahí pasa el finismo. Bueno, lógico, y él se devolvió. 24, 48, 72 y se devolvió a 48. ¿Qué le dice a ustedes? Que él no quiere tener los médicos fuera de los hospitales el día de las elecciones. Y por eso los redujo. Él está utilizando el instrumento de la huelga, violando el acuerdo, desde hace tiempo, por la campaña que se celebra el día 8. María Elena, nada más faltan 8 o 10 días hábiles. 10 días hábiles, nada más. Pero en ese sentido, ¿qué se refiere a mi doctora? Para las elecciones. Fuera del aire yo le decía, bueno, en un proceso de negociación, ambas partes ceden. Y como usted decía, hasta después de las elecciones no hay lo que... El día... Yo le preguntaba, ¿hay posibilidad de reunirse antes? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque dos de los médicos que han sido mediadores, bueno, el otro es sacerdote, el doctor José Joaquín Pueyo, el doctor Julio Amado Castaños, dicen, hay que reconocer que quizás de ambas partes hubo incumplimiento en el sentido de que se crearon comisiones de trabajo que debieron darle seguimiento y eso no se hizo. Entonces ellos ven bien como que se reúnan y que ellos estaban dispuestos a ser interlocutores. ¿Qué posibilidad hay de eso, doctor, en los próximos días? Mira, María Elena, el gobierno ha cumplido. El gobierno ha cumplido. Hay un tema, el único, el proyecto de ley que se somete al Congreso relativo a las pensiones a futuro, pero ese estudio habla claramente de hacer las investigaciones actuariales que permitan el contenido de ese proyecto de ley. Ese estudio actuarial está siendo llevado a cabo por la CIPEN y luego se somete al Congreso. El gobierno ha cumplido con todos los acuerdos. ¿Quién es que no ha cumplido? Es el gremio, porque hace tiempo que está en paros, de una u otra forma, paralización de medio tiempo, paraliza, ellos son los que no han cumplido. Doctora, usted es una decana, conoce el sector, y la mayoría de los funcionarios han sido líderes del sector salud, de los médicos, por ejemplo el caso suyo, el caso de Adolfo Rodríguez, que fue el presidente prácticamente durante muchos años de la asociación de odontólogos. Casi todos los líderes del sector salud forman parte de esta gestión, es decir, además conocedores de... Nelson es un conocedor del funcionamiento y la operatividad de los hospitales. ¿Qué garantía tienen los usuarios, que en este caso son un actor relevante, pero que está en el medio del conflicto, de recibir, y creo que la pregunta va más para Nelson, de recibir las atenciones? Sabemos que si un especialista atiende un paciente, pues ya quizás tenga que volver en el mes que viene, pero por lo menos en los servicios generales, de darle garantía de que de aquí a que pasen el proceso electoral, los pacientes reciban esas atenciones. Nelson. Muy bien, buenos días. Yo quiero resaltar algo que la doctora esbozaba así. ¿Cuál ha sido la intención del gobierno y el sector salud? A raíz de la demanda reivindicativa del colegio médico. Nosotros realmente lo vimos como una oportunidad. Ah, pero mira, es verdad que hay que mejorar las condiciones de los médicos, pero vamos a aprovechar esto dentro del marco del proceso de reforma del sector salud, y entonces vamos no solamente a discutir un incremento per se salarial, sino que vamos a hacer que el colegio médico y los médicos se comprometan con este proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Por eso, ahí se colocan unos puntos muy importantes, que tienen que ver, primero, en el 2014 la propia doctora Agujón Marcelino puso a circular el modelo de atención en la República Dominicana. Por primera vez, un documento explícito que dice cómo debe ser el sistema de salud en la República Dominicana. A ustedes mismos lo he oído hablar mucho, el tema de la promoción de la salud, de la prevención de las enfermedades. Nosotros habíamos tenido un modelo de atención centrado en curar enfermos, en hospitales, y todos los recursos se iban para los hospitales. Bueno, parte de esto es tratar de implantar este modelo de atención que está basado en la estrategia de atención primaria y lo que son las redes integradas de servicios de salud. Es decir, mira, vamos a desarrollar el primer nivel de atención. Y ahí comenzamos nosotros a tener un poco de escollo con el propio directivo del colegio médico, porque yo no quiero involucrar a los médicos en esto. Nosotros estamos desarrollando el primer nivel de atención. Ahora resulta que ellos nada más lo aprueban dentro del sector público, no dentro del sector privado. Incluso querían que en el documento saliera explícitamente que es en el sector público, cuando uno de los problemas que tiene el sistema es el encarecimiento, porque las personas van directamente a un especialista, sin necesidad de ir a un especialista. Es decir, un médico familiar, un médico generalista competente puede resolver el 80% de los problemas. Es decir, ahí comenzó cierta diferencia. Bueno, primer nivel de atención. Señores, este proceso de transformación no es posible sin el médico. Entonces, óigame, tenemos dificultad con el cumplimiento. Por primera vez el colegio médico se compromete, y fíjense algo, que la ley de función pública, la famosa 4108, establece que el funcionario público, y el médico es un funcionario público, tiene que trabajar entre 6 a 8 horas diarias. Estamos hablando de 30 a 40 horas semanales. Nosotros zanjamos la diferencia y dijimos, bueno, si hay consulta, que den 4 horas de consulta. Y ahí acordamos que todos los médicos, independientemente de su especialidad, tienen que ir diario al hospital a dar 4 horas de consulta. ¿Y han cumplido con eso, doctor? Jamás. Óigame bien, yo estoy haciendo el levantamiento para sacarlo, sacar eso, para demostrar qué porcentaje de esos médicos están cumpliendo y qué no están cumpliendo. Incluso los aumentos salariales están íntimamente ligados a el cumplimiento de la jornada laboral. Es más, dentro del acuerdo está explícito, escrito, que los responsables del cumplimiento de la jornada laboral eran los directores. Y que se iban a instalar medidores electrónicos de la asistencia. ¿Qué ha ocurrido? Lo han roto en algunos sitios. El propio corrupto. Sí, en el Jaime Mota rompieron el medidor. ¿En Baradona? En Baradona. ¿Cómo va a ser? Sí. Y entonces, ¿qué resulta? Que lo estimula a no cumplirlo. ¿Y qué resulta? Que el médico que está haciendo cumplir eso a entonces un médico, es un director abusador, abusador de poder, está en un acoso constante con los médicos. No quiere saber de los médicos. No quiere saber de los médicos. Sencillamente porque le está exigiendo que cumpla su jornada. ¿Y qué manda a decir el colegio médico? Que no la cumplan. Y que no registren. Óyeme bien, explícitamente, dentro de los incentivos que el gobierno puso precisamente para mejorar la calidad de la atención, el tema del 15% adicional de incentivos por evaluación del desempeño. ¿Qué se hizo en todo el territorio nacional, en el nivel local? Talleres. ¿Qué se trabajó con el propio colegio médico en cada uno de los sitios? Para que la metodología de evaluar el desempeño pues fuera consensuada. Eso se terminó. Le mandamos entonces ahora una carta a cada uno de los médicos para que firmen eso. El colegio médico le mandó un comunicado y por ahí lo tenemos diciéndole que no firmaran nada. Si no firman nada, no tienen evaluación del desempeño. Es decir, fíjense todo el problema que nosotros venimos toreando en esta situación. ¿De cuánto es la nómina de médicos del país? Actualmente son alrededor de casi 3.000 médicos que tiene el sector público. Entre especialistas, médicos generales, médicos residentes. De eso, ustedes lo ven ahí, a 12.000 y pico de médicos se le hizo el incremento del 25%. Disculpe, ¿de cuánto es el total? ¿La nómina total? Alrededor de 13.000. Eran más, pero recuérdense que alrededor de 1.700 médicos se pensionaron. Entonces salieron una buena parte de esos médicos. Aproximadamente 13.000. Y de esos 12.000 y pico, oígame bien, recibieron el 25%. Si ustedes revisan todo el texto de ese acuerdo en varios sitios, habla. Porque ahí, bueno, vamos a aplicar una política salarial. ¿Por qué? Porque había muchísimas distorsiones. Usted encontraba una enfermera, por ejemplo, que ganaba 14.000 pesos, auxiliar. Otra que ganaba 17. Otra que ganaba 23. Entonces dijimos, en todos los otros gremios, menos con los médicos, se acordó un tope salarial. ¿Cómo lo vean los salarios? Sí. ¿Una auxiliar de enfermería? 24.400 pesos. Todas se iban a llevar ahí. Entonces, el aumento de cada una de esas auxilias de enfermería difería de la distancia que tuviera su salario de los 24.000. Y así para cada una. Ahora, con los médicos. Con los médicos. Si bien es cierto que nunca se habló del tope, pero usted va a encontrar en la parte introductoria del acuerdo, que habla de producir un equilibrio salarial, equilibrio nivelación. Doctor, en ese sentido, Wilson Roa, que es médico y que aspira a presidir el colegio a partir de noviembre, él ha dicho dos cosas básicas. Primero, que ustedes, dígase las autoridades, tienen un plan macabro. Un plan macabro para utilizar los recursos del Estado en favor de otro candidato. Primero. Y segundo, ellos dicen que el acuerdo del 2016, que es al cual usted se está refiriendo, está siendo incumplido porque el 15% de los médicos nombrados no ha devengado dicho reajuste. Bien, miren, ¿qué ocurrió? Cuando se habla en el apartado de la Red Única de Servicios Públicos de Salud, habla ahí de la unificación de la jornada laboral y salarial. Otro. El famoso artículo 5, que ellos tratan de darle una lectura que no es. ¿Qué ocurría? Los médicos del Seguro Social ganaban mil y pico de pesos más que los médicos del Servicio Nacional de Salud. El artículo 4, si uno lo ve aisladamente, dice, a los médicos del Seguro Social y a los médicos del Servicio Nacional de Salud, se le hará un incremento de un 25%. Un 10% aplicable en enero, un 15% en agosto. Si lo dejamos ahí, el colegio tiene razón. Pero, ¿qué pasa? Que el artículo 5 dice, a los médicos del Instituto Dominicano del Seguro Social, como a los médicos del Servicio Nacional de Salud, se le hará un incremento hasta llevarlo al nivel, oiga la palabra que usa, hasta llevarlo al nivel resultante de la aplicación del 25% a los médicos del Servicio Nacional de Salud. Esto es, mira, a los médicos del Servicio Nacional de Salud, aplícale el 25%. Luego, a los médicos del IDSS, llévalo al nivel que alcanzarán eso. Eso nosotros lo hicimos. ¿Qué puede ser por debajo del 25%, el asunto era igualar? Como consecuencia, el aumento de los médicos del Instituto Dominicano del Seguro Social está entre un 17% y un 28%. Fíjense, nunca mencionan uno que tiene un 28%, porque la única categoría de médicos que ganaba menos que los del Servicio Nacional de Salud en el IDSS eran los médicos generales. Y para llevarlo al nivel del Servicio Nacional de Salud, luego de aplicar el 25%, hubo que aumentarle el 28%. Pero no solamente eso. Como sabíamos que una parte, estamos hablando de 300 y pico de médicos, que una parte de médicos no se le iba a aplicar el 25%, entonces se le dio una compensación. ¿Cuál fue la compensación? Aplicarle a los médicos del Instituto Dominicano del Seguro Social el incentivo por antigüedad, que se aplicaba parcialmente en el Servicio Nacional de Salud. Como consecuencia, de los 1.720 médicos que tiene el Instituto Dominicano del Seguro Social, unos 1.200 médicos se le aplicó ese incentivo. Y ese incentivo adicional al aumento que se le hizo, va desde un 15% a un 30%. Ustedes saben cuánto gana el médico que trabaja en el Seguro y que trabaja en el Servicio Nacional de Salud, en lo doblado ahora mismo. ¿Cuánto? Entre 104.000 y 129.000 pesos mensuales. Dentro de lo que está el propio Waldo Ariel Suelo, que gana 106.000 pesos mensuales. Bueno, vamos a hacer una pausa para entonces conversar unos minutos más, tanto con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, con el doctor Nelson Rodríguez, director del Servicio Nacional de Salud, y también nos acompaña el doctor José Mordán, que es encargado del Departamento de Salud de la Familia. ¡Cambio y fuera, Mauro! ¡El Sol de la Mañana!